Esta mañana en el circuito de Moscú se ha vivido una tragedia. El piloto Andrea Antonelli ha muerto durante la prueba de Supersport. El italiano se ha caído en plena recta y ha sido arrollado de forma trágica por el piloto que le precedía. La lluvia ha tenido muchísimo que ver en este trágico accidente. El piloto ha ingresado en coma y nada se ha podido hacer por su vida. Tenía 25 años. Las carreras han sido inmediatamente suspendidas.